... Valencia tendrá una nueva red de calor, será además la primera que construya Iberdrola en toda España. Las obras para instalar las tuberías empezarán a finales del mes de octubre. El punto de partida será el barrio de Pan y Indas y a partir de ahí se extenderán por el resto de la ciudad para beneficiar a unas 5.000 viviendas que podrán ahorrarse hasta el 20% en la factura energética. Hola, buenas tardes. Hoy se celebra el Día Mundial del Trabajo Decente. Comisiones Obreras reivindican a la Junta de Castilla y León que ponga en marcha medidas destinadas a promover trabajos de calidad. Entre otras, piden aumento salarial, reducción de la jornada laboral y políticas de empleo para los jóvenes. El Partido Popular impulsará en el Senado una batería de medidas para solucionar el problema de la vivienda. Exigen al gobierno de Sánchez que apruebe la ley anti-Ocupas y recuerdan que los precios de los alquilares se están alcanzando máximos históricos. Piden también bonificaciones fiscales para quienes quieran comprar un inmueble. Una piscina romana de más de 2.000 años de antigüedad. Este es el último gran descubrimiento del yacimiento de Huerta Barona en Aguilar de Campó. Una excavación en perfecto estado de conservación y que nos da mucha información sobre la vida de lujo del Alto Imperio. Otra buena noticia doblete del Valencia baloncesto en lo que va de temporada en esta ocasión ante Guipúzcoa. El equipo de Luis Guil está dejando muy buenas sensaciones en este inicio liguero ahora ante su afición. Lleno en la caldera de Castilla, inmejorable ambiente y perfectos tres cuartos del cuadro morado. Poco pudieron hacer los guipúzcoanos aunque recortaron distancias, eso sí, en los últimos cinco minutos. Iberdrola comienza el despliegue de su primera red de calor renovable en Palencia. Prevé invertir cerca de 40 millones de euros en la implantación de una red de distribución de calor renovable para el suministro de calefacción y agua caliente que estará operativa en 2025 y que llegará tanto al centro como a los barrios de la ciudad. Alba Miguez. Sí, esta de Palencia va a ser la primera red de calor que Iberdrola construya en todo el país. Está previsto que las obras comiencen a finales de este mismo mes de octubre o principios del mes de noviembre desde el barrio de Paniguindas y a partir de ahí se van a extender al resto de la ciudad con una inversión cercana a los 40 millones de euros. No va a tener ningún coste para el consumidor final, que es más, podrá ahorrarse hasta un 20% en la factura. Lo primero será construir aquí en el polígono la nueva central de calor 100% renovable y a partir de ahí la red comenzará a extenderse por toda la ciudad, empezando por Paniguindas. Va a discurrir por los barrios de Paniguindas, San Juanillo, El Cristo y Ave María y por otro lado Avenida de Madrid, El Carmen, Allende del Río, Centro, San Pablo, Santa Marina y llegaremos hasta San Antonio. Más de 10 barrios de la ciudad y también el centro de la ciudad se van a ver beneficiados por esta posible factura, ese ahorro en su factura energética. Lo vamos a conseguir haciendo una cosa que es muy importante, es apagando un montón de calderas que están contaminando, calderas tanto de gas como de gasóleo, que en la fecha actual son cómo se está proveyendo ese calor y que evidentemente estaban bien servidos en cuanto que recibían el servicio pero estaban teniendo un efecto que es contrario al que todos deseamos, perjudicando la salud de los ciudadanos. Será una obra completamente independiente a la acometida en la ciudad en los últimos meses. Iríamos por calzadas distintas y calles distintas. En total esta red de calor va a abastecer a más de 5.000 viviendas de Palencia gracias a sus 20 kilómetros de tuberías. Sale la guarda central a unos 95 grados centígrados, van a cada una de las casas con una subestación de intercambio, un intercambiador, es decir, circuitos totalmente independientes y retorna a una temperatura como 65 o 70 grados. Estará finalizada en 2025. Las obras van a comenzar en los próximos días y la instalación no tendrá ningún coste para el consumidor, que podrá ahorrarse además hasta un 20% en la factura. El Partido Popular pedirá en el Senado un cambio radical en las políticas de vivienda del gobierno de Sánchez a la vista de que dicen es más difícil que nunca poder comprar o alquilar un inmueble. Exigen además la aprobación de la ley anti-Ocupa. Los populares impulsarán en el Senado una serie de medidas para mejorar la situación de la vivienda en España, un problema que dicen se ha agudizado en los últimos años, con récords en los precios del alquiler, un incremento de las casas ocupadas y escasez aseguran de viviendas en muchos territorios. Desde que Sánchez es presidente, el precio medio de los alquileres ha incrementado un 32%, la inversión inmobiliaria en España experimentó en 2023 un descenso del 36% respecto al año anterior y los españoles que vivían en régimen de alquiler tuvieron que destinar casi la mitad de su sueldo bruto, nada más y nada menos que un 43%, al pago del alquiler. Exigen además que se apruebe la ley anti-Ocupas para dar seguridad a los propietarios. El propietario se siente totalmente desamparado y necesita una atención particular. La regulación no debe ser distorsionadora ni buscar un equilibrio que proteja única y exclusivamente a una parte en ese contrato, sino que debe proteger a ambos, a propietarios y a inquilinos. Más viviendas, más desarrollos urbanísticos y una política de rehabilitación de la vivienda. Esto lo se tiene que desarrollar desde el Estado, desde las comunidades autónomas y de los propios ayuntamientos con los planes generales de ordenación urbana. En segundo lugar debe haber ayudas fiscales para la compra y para el alquiler, fundamentalmente para los jóvenes que son los que más dificultades tienen y para las familias. El Partido Popular de Valencia critica además la actitud de la ministra de Vivienda. El Partido Popular de Valencia considera que amenaza y chantajea a las comunidades autónomas. Miriam Andrés, como secretaria de los Socialistas de Valencia, ha expresado su apoyo claro a Luis Tudanca, quien se ha posicionado contra las directrices de Ferraz por imponer criterios para el desarrollo del Congreso Regional de los Socialistas de Castilla y León. Aún no hay candidatos, tampoco ella lo será. Andrés defiende la celebración de primarias. Yo creo que Ferraz tiene que hacerse mirar la interpretación de los estatutos y dejar de utilizar al partido para poner y quitar varones territoriales a su antojo. Es lunes 7 de octubre, Día del Trabajo Decente. Vamos con la Crónica Laboral. Hoy se celebra, como decíamos, el Día Mundial del Trabajo Decente. Comisiones Obreras defiende el papel de los sindicatos como mediadores a la hora de conseguir mejoras en las relaciones laborales. Hoy han leído un manifiesto en el que han defendido el lema No hay trabajo decente sin democracia en la sociedad. Comisiones Obreras exige a la Junta de Castilla y León que ponga en marcha medidas para promover trabajos decentes. Para conseguirlo, ven necesario un aumento de los salarios acorde con el incremento del coste de la vida. Y enfocándose sobre todo en el colectivo de jóvenes que es ahora mismo el que tiene una tasa de paro más elevada en esta comunidad. Más del 30% de los jóvenes están en situación de paro, con lo cual entendemos que hace falta que se pongan en marchas políticas enfocadas en este colectivo. Para Comisiones Obreras es vital poner el foco en la temporalidad. Lamentan los datos del paro en la provincia de Palencia que reflejan esa realidad. Nosotros mes a mes denunciamos los altos porcentajes de contratos temporales que tenemos en esta provincia y que no conseguimos poner solución. Los contratos indefinidos solo llegan al 18%, porcentaje que en Castilla y León se duplica y que en España está muy cerca del 50%, con lo cual tenemos mucho margen de mejora en esta materia en la provincia de Palencia. También defienden mejoras en el sector de los cuidados y en general la reducción del horario laboral que en 2025 debe llegar a las 37,5 horas semanales. Condiciones que según Comisiones Obreras contribuirán a consolidar trabajos decentes. Y esta mañana se han fallado los premios de la Cámara de Comercio e Industria de Palencia. La medalla de oro ha sido para Valle de San Juan, dedicada a la fabricación de quesos. Hay más reconocimientos, medalla de plata para pinturas Villada y de bronce para Palencia Fútbol Academy. El premio de especial relevancia recae en Juan Miguel Andrés Delgado, el de innovación en el Grupo Antena, el de emprendedor y nueva empresa en Alist Lot Industrial y el de turismo en el Hotel Rey Sancho. Y estas que van a ver son imágenes de la toma de posesión de nuevos miembros del Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y León que ha tenido lugar en Palencia, un organismo creado en el año 1935 que cumple 90 años y que se reivindica como la verdadera ventanilla única entre la administración y el administrador. El juzgado de lo penal de Palencia ha dictado sentencia contra el cazador acusado de disparar a una osa durante una cacería de jabalí en noviembre de 2022. Se le condena dos años de prisión y cuatro de inhabilitación. No es un pronunciamiento aislado. En el año 2020 se dictó otra sentencia condenatoria por un hecho similar. En Palenzuela se encuentran en plena recolección de la cebolla horcal. Este año se prevé una producción de 8.000 kilos, muy similar a otros años. En total son 10 los productores que cultivan esta variedad de cebolla. Esta campaña también se mantiene el número de hectáreas con un total de 125. Un producto de la huerta que se podrá degustar y comprar en la Feria de la Cebolla de Palenzuela que se va a celebrar el próximo domingo, día 13 de octubre. Habrá 30 expositores en los que también se promocionarán otros productos de Palencia. Todos sabemos que sus características hacen que sea diferente a las demás, como son su forma achatada, su color amarillento, su textura y sobre todo su sabor, que hace que así nuestra cebolla horcal, al ser diferente, sea más conocida y a la vez más demandada. Eso es lo bueno para los productores a la hora de vender. Podemos decir que es una feria consolidada que lleva desde el año 2004, empezamos. Y más eventos. Las peñas de la provincia de Palencia tienen una cita este viernes en Villa Muriel de Cerrato. El Colegio Pradera de la Aguilera será el punto de encuentro del primer Interpeñas organizado por la empresa San Millán y el Ayuntamiento. Un encuentro destinado a los peñistas que podrán asistir a ocho horas de música. El evento empezará a las ocho de la tarde con la actuación de la Orquesta Palentina La Resistencia. Le seguirá una de las mejores agrupaciones a nivel nacional, la Orquesta París de Noya. Y por último tocará Héctor Calderón. Las entradas cuestan 12 euros. La intención es juntar a todas las peñas de la provincia con una de las mejores orquestas del país, la París de Noya, que es un verdadero espectáculo. Y a todas las personas que vayan vestidos de peña, sean del lugar que sean, pues al entrar se les va a dar un regalo y van a entrar en el sorteo de un viaje. ¿Qué hacían los romanos en su tiempo libre? Una de las principales preferidas por la élite era disfrutar de las piscinas, lo que hoy conocemos como balnearios. En Huerta Varona, el yacimiento de Aguilar de Campó, un equipo de arqueólogos han descubierto una piscina romana de más de 2.000 años de antigüedad. Sí, Aguilar de Campó vuelve a ser escenario de un importante descubrimiento arqueológico. En el yacimiento de Huerta Varona, los expertos han desenterrado una piscina romana de 2.000 años de antigüedad. Un hallazgo sorprendente por su buen estado de conservación, una estructura que no solo refleja la avanzada ingeniería de la época, sino también el lujo y la vida social de las élites romanas en el norte de nuestro país. En la montaña Palentina, Aguilar de Campó revela un nuevo tesoro oculto durante siglos. Lo excepcional en este caso, lo bien conservada que está la estructura. O sea, se va a poder reconstruir perfectamente. Bajo el yacimiento de Huerta Varona, los arqueólogos han sacado a la luz una piscina romana de 2.000 años, construida en el siglo I después de Cristo. Una estructura en un estado de conservación que sorprende y mucho. Es donde se tomaban los baños calientes. Ahí había primero un baño de vapor, muy cerca del horno, después un baño en una piscina de agua muy caliente y de ahí se salía a darse un baño en esta piscina que era de agua fría. El descubrimiento va más allá de una piscina. Se trataba de un lugar de encuentro para la élite romana, donde se sellevan acuerdos síntoma de una calidad de vida elevada. Para beber, para comer ostras, para socializar con los amigos, a lo mejor para recibir visitas de otros tipos de entretenimientos. Javier Atienza ha realizado la excavación donde también se ha descubierto el uso de hormigón impermeable. Este tipo de hormigones los manejaban especialistas en construcción dentro del mundo romano. No estaban al alcance de cualquiera. Un hallazgo excepcional que pone en valor el pasado romano de la región y convierte a Huerta Barona en un referente de la arqueología del Imperio Romano en el norte de España. Saludos, Palencia. Vamos con la información deportiva. Arrancamos con la victoria del Palencia baloncesto en el pabellón ante el Guipúzcoa en un muy buen encuentro de los morados. Especialmente en el segundo cuarto ante una caldera de Castilla que volvió a encenderse. Segundo partido y segunda victoria del Palencia baloncesto que es evidente que va a más y que ha llegado en condiciones a este exigente comienzo liguero. Quizá haya equipos con jugadores más determinantes pero la baza de los morados es tener una plantilla muy homogénea donde los cambios no se notan en exceso pudiendo mantener la intensidad en todo momento. Por eso es difícil destacar a un único jugador porque todos brillaron y aportaron en el 78-69 ante el Guipúzcoa. Victoria de equipo en toda la extensión de la frase y excelente segundo cuarto. Mucha comunicación, los jugadores muy implicados en todo el tema que habíamos preparado para defender el partido con algún detalle en las situaciones de pick and roll que nos ha metido algún rol profundo que hemos corregido en la segunda parte. Pero muy bien donde queremos, jugando en transiciones y un poco, entre comillas, esperando madurar el partido con un ritmo muy alto hasta que hay momentos en que tampoco nos aguantan el ritmo y hacemos cuatro o cinco minutos que conseguimos la ventaja. Por poner un pero, el último cuarto en el que con una ventaja de 21 puntos se dejaron ir pudiendo los vascos maquillar el resultado en un pabellón prácticamente lleno que vibró con su equipo en el debut ante su afición. Contento con la actitud, contento con la capacidad del equipo de reaccionar de momentos incluso que se nos pone a través del partido complicado y volvemos a reaccionar y contento con que creo que todos los jugadores que podían jugar, menos Chema que no podía jugar, han vuelto a notar al tan implicados en el equipo y que no dependemos de ninguno. Este sábado visita el terreno de juego de San Pablo Burgos, uno de los claros candidatos al ascenso. Como confirmó en esta última jornada derrotando a domicilio a otro de los claros gallos, el Fuenlabrada. Del baloncesto nos vamos al fútbol. No hubo equipo perdedor alguno en los nuestros, pero dos empates y una victoria. El Palencia Club de Fútbol sumó su segunda victoria de la temporada, también sufrida. Derrotaba al recién ascendido Mansillés, que vendió cara a su derrota. Comenzó valiente el partido y acabó incluso dándole un susto a los morados jugando con nueve jugadores, consecuencia de su juego duro. Gerard marcaba el tanto del triunfo a pase de Romaric. Capítulo aparte, merece el comportamiento vergonzoso de algunos seguidores del cuadro leonés, que fueron expulsados del campo por la Policía Nacional. Podemos poner luego peros a que si tenemos uno o dos jugadores más y el partido hay que acabar con más goles, o cerrarlo antes, o disputarlo de otra manera, pero al final lo que vale es que acabamos hoy con siete puntos. El Becerril sigue imbatido, aunque no pasase del empate sin goles ante el mirandés B. Poco más se podía hacer dadas las adversas condiciones meteorológicas, lloviendo fuertemente durante todo el partido. Mucha intensidad por ambas partes, contadas ocasiones, ningún fallo y ningún gol. Ha habido ratos en la primera parte y a mí el equipo me ha gustado mucho. Hemos tenido conexiones muy buenas en campo contrario, aperturas en banda, pero al final siempre dificultaba eso. Un balón que botaba y se iba demasiado largo, luego en la segunda parte se quedaban. Curioso lo del Palencia-Cristo Atlético. Sigue imbatido, pero siendo el rey del empate. Cuatro en cinco jornadas. Fuera de casa golea y también encaja. En Santa Marta volvía a realizar un buen encuentro remontando el inicial tanto local para perder su renta en la recta final de la segunda parte e igualar a falta de cuatro minutos. Juan, Hugo de Bustos y Munguía marcaron los tantos morados. Y el domingo a las cinco y media de la tarde en la balastera, primer derbi de la temporada entre el Palencia-Cristo Atlético y el Becerril. Y nos vamos mientras tanto con atletismo con dos nombres propios, David Fontaneda y Carla Gallardo. David Fontaneda culminó el reto de las 100 horas non-stop por una noble causa, entrando como un héroe en la Avenida República Argentina donde se encontraban los 5.000 participantes de la carrera contra el cáncer. El ultrafondista también colaboró con esa causa dado que la recaudación alcanzada por su gesta 1.314,50 euros, la tercera parte del anterior reto, fue destinada a la Asociación Española contra el Cáncer en Palencia. Fontaneda a lo largo de las 100 horas tuvo momentos delicados que precisaron de atención médica, una bajada de tensión en la primera noche y una diarrea en la última, pero llegó con energía a la meta. El que no pudo hacerlo fue su acompañante habitual, Dani Rodríguez, que por una ampolla acabó con una infección que le obligó a abandonar por precaución. En estas 100 horas ha recorrido bien corriendo, bien andando, la friolera de 381 kilómetros. En Albacete tenía lugar el Nacional de Media Maratón, donde debutaba en esta distancia Carla Gallardo, logrando un espléndido subcampeonato, solo superada por la atleta nacionalizada Cautar Boulaid. Y vamos con la predicción meteorológica. Parecía que íbamos a dejar el bañador, pero no. Seguimos con el bañador, pero utilizado de otra manera. Vaya la que cayó durante este pasado fin de semana, especialmente el domingo. Y hoy hemos amanecido, cuando menos en la capital, con la misma tónica. Agua, agua y más agua, que es necesario, no digo que no. Y parece que en las próximas horas y en los próximos días la tónica va a ser la misma. Así que del Valencia Cristo Atlético, del Valencia Club de Fútbol y del Becerril, nos vamos a hacer ahora fans del Mojados. Esta es la previsión meteorológica para la jornada de mañana martes en la provincia de Palencia, marcada por la inestabilidad y las precipitaciones. Lluvias que serán especialmente intensas en la mitad norte de la provincia de Palencia y que incluso podrían venir acompañadas de aparato eléctrico. Lloverá, por lo tanto, en Brañosera, en Aguilar, en Barruelo y en Alar del Rey. Ese mismo panorama es el que se va a registrar en la Vega de Saldaña. Lluvias intensas y temperaturas que, eso sí, serán muy similares a las de la jornada de hoy. Precipitaciones en la zona centro, en localidades como Cisneros, Villada o Fuentes de Nava. Aquí las máximas serán algo más elevadas que en la zona norte. Las mínimas en ningún caso caerán por debajo de los 10 positivos. Lloverá en el Alfoz de la capital, en la zona sur del territorio palentino y en el Cerrato. Aquí el mercurio oscilará entre los 19, 20 de máxima y los 9 de mínima por la noche. En la capital, lluvias también, que crecerán en intensidad a medida que avance la jornada. Y esta es la previsión para los próximos días. Se prevé que llueva al menos hasta el miércoles. El jueves, en principio, tregua, pero las precipitaciones regresarán en la antesala del fin de semana. Las temperaturas caen de forma leve. Diputación mantiene abierta la línea de subvenciones para actividades culturales en localidades de menos de 20.000 habitantes. La actividad deberá haberse realizado cuando se solicite la ayuda. Y el plazo máximo para su puesta en marcha es el 18 de octubre de este año. Hasta el 11 de octubre está abierto el plazo de inscripción del curso Romana Luxuria. Tendrá lugar los días 18 y 19 de octubre en el Centro Cultural Provincial. Un acercamiento al mundo del lujo y los placeres en el modo de vida de la antigua Roma. Organizado por el Servicio de Cultura de la Diputación, está dentro del programa de actividades Culturo 2024. Hasta el 30 de noviembre sigue abierto el plazo de inscripción para distintas actividades formativas del Servicio de Juventud. Cursos que buscan fomentar habilidades y capacidades de jóvenes entre los 14 y los 36 años. Formación tan diversa como ilustración, marketing o edición de vídeo. Así nos vamos. Recuerden a las 9 más noticias de la provincia de Palencia. Pero antes una cita de nuevo con el deporte con Alberto Moreno. Disfruten de la tarde. Hasta mañana.